hola chavales bienvenidos hoy vamos a farmear dinero en nerrim lo primero que necesitamos saber es qué peces nos interesa pescar he estado pescando un día completo de juego y al terminar y analizar las capturas he visto que los más rentables son los bagres pero salen poco y el siguiente son los bass que abundan más para mí la zona más óptima sería la salida de ruinas de la mansión como veis en el vídeo tirando al borde la piedra salen los bagres de trofeo porque no hay únicos en este mapa y en el resto de bollas que podéis ver aparecen los bass cuatro cañas de fondo y una de casting para poder hacer lances largos y cubrir más zonas por cierto el gusano que uso en la caña de casting a ver si alguien sabe cómo se consigue escribidmelo en los comentarios al final del vídeo veréis la nasa cómo ha quedado espero que os haya servido un saludo y nos vemos en la orilla un saludo y nos vemos en la orilla un saludo y nos vemos en la orilla gracias 1 2 2 7 bien Gracias por ver el video. 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 Gracias.